¡Hola Estrellas! ¡He visto la audición! ¡Qué estilo! ¡Daba gusto! ¡No puedo creer que los hayan despedido! ¡Y yo tampoco! ¡Si reventamos el local! ¡Venid! ¡Sentaos a tomar algo! ¡Invito yo! ¡Gracias por la oferta! ¡Pero nos tenemos que ir! ¡Pues otra vez será! ¡Estrellas! ¡Está sin cifra! ¡Sí! ¡Gracias por la guarda! ¡Qué queue! ¡Un odor de lealtrです! ¡Quieres! ¡Pues otra vez hijas. ¡Tunaa! ¡ İşte! ¡No! House Opa en junta! ¡Como detalle! ¡Aun! ¡Aú, una una guarda! ¡Las! ¡ valuation, se vuelvan! ¡Las dos son spunes! ¡Muy bien! ¡S Hugo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hala! ¿Esto podemos hacerlo? ¡Cómo mola! ¡Enhorabuena! ¡Ahora sois dueños del distrito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y está en lo alto de las listas? NSR ficha cualquiera que pueda generar beneficios, pero vosotros podéis cambiar las tornas. Entonces, vamos a luchar contra un personaje ficticio, ¿verdad? Sí. Será difícil acercarse a Saiyuu, dada su entidad. Pero, ¿dónde hay una creación? Hay un creador. Y esto vale tan bien para ella. Así es como la derrotaremos. Coged esto y dirigíos a Kusuka cuando estéis listos. Os llevará a donde está Saiyuu. Recordad que no está limitada por la lógica del mundo real. Estad preparados para todo. ¡Fenomenal! Buena suerte. Por cierto, no puedo evitar notar ese póster que tenéis ahí arriba. Sí. Kool Faira. La leyenda. La primera y única. ¡Ah, Cliff! ¿Te has fijado? Cuando empezó la banda a los Ghoulings, estaba muy por delante de su tiempo. Nadie se tomó en serio el rock hasta que llegaron ellos. Tuvieron éxito tan rápidamente que triunfaron en Vinyl City de golpe. Ay, de verdad, a veces me hubiera gustado nacer antes. Oh, 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 espera. Tú tenías la edad suficiente para verlos durante su apogeo. ¿Estabas en Vinyl City entonces? Claro que sí. Por favor, dime que fuiste a sus conciertos. Lo hice, sí. ¿Qué? ¿Pudiste ver a los Ghoulings en directo? Estoy tan celosa, tan celosa. Dime, ¿cómo era Kool Faira? ¿Cómo era ella? Tiene los tejanos. Tiene las gafas de sol. Tiene el cabello en llamas. Tiene el aspecto, la actitud. Lo tenía todo. Ella lo estaba rockeando, te digo. Sacudió el escenario como si fuera absolutamente suyo. No necesitaba cambiar. Ella era perfecta. Oh, Cliff. Eres mi nuevo chico favorito. Una lástima que los Ghoulings se disolvieron y Kool Faira se desvaneció en la oscuridad poco después. Ella merece algo mejor. Ella se merece algo mejor. ¿Y sabes qué, Cliff? Ahí es donde entras tú. Apoyaste a los Ghoulings en ese momento. Ahora necesitamos que pongas esa misma energía en nuestra lucha. Oh, ese es el plan, jovencita. Vamos a golpear a Tatiana a un lado y reavivar el legado de Kool Faira de una vez por todas. ¡Sí! ¿Cómo le va a mi dúo favorito? La historia del universo es inabarcable para el intelecto ordinario del ser humano. Espero hacerte sentir orgullosa, Kool Faira. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es tiempo de cazar a nivel superior! ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Que te parece? ¡Déjamelo a mí! ¿Qué te parece? ¡Es tiempo de aumentar el rey! ¡Has faltado! ¡Es tiempo de aumentar el rey! ¡Puf! ¡Ni hablar! ¡Venimos a traer el Rob de vuelta a Vinyl City! ¡Un momento! ¡Esto es absurdo! ¡No me puedo creer que esté hablando con esto! ¡Shh! ¡Babe! ¡Ni siquiera es real! ¡No digas esa palabra! ¡Es un tema muy tabú en ese distrito! ¿Te refieres a la palabra... ¿Real? ¡Míralazuk! ¡No es... ¡Real! ¡Ah! ¡Que sí, soy real! ¡Tan real como el cariño que usen ahí! ¡Espera! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Quieta ahí! ¡Lo veo en vuestros ojos! ¡Vuestros corazones retuman como los tambores del océano! ¡Patú! ¡Patú! ¿Patú? ¡Que escuches a tu corazón y yo! ¡Ah! ¡Sí, pero hay muchos factores que considerar! ¡Eh! ¡Que hemos venido a luchar! ¿De acuerdo? ¡Zook! ¡Baja de la nube! ¡Y tú! ¡Sigues sin ser real! ¡Menos para Lee queimarlo! ¡Ay! ¡Qué mala eres! ¡Pero por qué no me tomas en serio! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Parece que no me te da más remedio que vencerte con el poder del amor, amor, sayumpirlo! ¡Venga! ¡Baja aquí y enfréntate a nosotros! ¿Por qué odiar si podemos amar? ¡El amor es el poder más poderoso del mundo! ¡Jeje! ¡Piu! 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 ¡Es toda una monada! ¡A que no me pierdas! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡A por ella! ¡Quiero pollucar esas mejillas! ¡Canta y baila conmigo, ¿vale? ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Mei! ¿Qué me está pasando? ¡In the name of Puck, I'll punish you! ¡Please hit me seriously! ¡Yay! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4 ¡Se toca! ¡1, 2, 3, 4! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Leja! ¡Vamos! ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Me toca! ¡Es mi turno! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Rum solo! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Es tiempo de aumentar el peso! ¡Es mi turno! Solo hay un modo de poner fin a esto Vale, queremos no hacer esta cosa de encima, ¿vale? ¡En rojo! ¡Luz verde! ¡Luzga! 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 ¡Hay que ver lo que trae esa puerta! ¡Vamos, pues! ¡Four Bed Junction en el puente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hich! ¡Eh! Sois una pandilla con bastante talento. Pero hay cosas más importantes en juego y no deberíais inmiscuiros. Id al colegio, estudiad y, lo más importante, nunca jamás volváis a convertir a Sayu en esa cosa. Venga, May. Nos vamos. Vale. ¡Sayunada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, muchas personas están angustiadas por sus actos imprudentes. ¿Tiene algún remordimiento por sus acciones? ¡Guau! ¡Estoy en la tele! ¡Hola! 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 ¡Genial! ¡Me debes una tele, Tatiana! Ni siquiera sé por qué pones tu televisor en mi oficina, en primer lugar. De todos modos, tenemos que arreglar esto ahora. Tráeme la trompeta de la redención. ¿La trompeta de la redención? Por favor, no me digas que estás pensando en pedir la ayuda de ese tipo. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Perderemos más que un distrito si no actuamos de inmediato. ¡Ahora tráelo! ¡Hala, Mac! ¡He sido convocado la! ¡D.K. West en el camino! ¡Yahú! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya era hora que decidieras tocar esa bocina! ¡Contenta de verte también, D.K. West. ¡Lo mismo! ¡Y hola, señorita! ¡No me he olvidado de usted! Voy a verificar si por si acaso los editores de abajo necesitan mi opinión. ¿Nos vemos después, señorita? ¡Asqueroso! Muy bien, estoy aquí. Puedes comenzar en cualquier momento. Supongo que no estás al tanto de los elementos que ocurrieron en Vinyl City en los últimos días. ¡Ja, ja! ¡No lo sé! ¡No me importa! Creo que sí. Una banda llamada Bung Bung Junction ha estado tomando lentamente nuestros distritos. Ahora se están mudando a... ¡Tatiana, cariño mío! No estoy aquí para hablar sobre la política de Vinyl City, ¿de acuerdo? Estoy aquí solo para recibir tus disculpas. ¡Vamos, que no tengo todo el día, eh! ¿Te mencioné que uno de los miembros de esta banda es el baterista Zook? He imaginado que podría interesarte. ¡Oh! ¿Dijiste, Zook? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!